... 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 Hija del hermano Sol de Villamilena en Fantástica de Arizona Abuelo Materno, mensaje de San Esteban Con el número 4, el Supremo Individual en Cafeína de Barcelona. Con 61 meses, color castaño, certificado en su registro de azocaba. Es una hija de hermano Sol de Villa Milena, en Fantástica de Arizona. Abuelo materno, mensaje de San Esteban. Su criador, criadero Barcelona. Propiedad de Jason Duque Mejía. Pase en Meseblina San Juan, Caldas, Departamento de Antioquia. Monta Juan Esteban Tobón. Con el número 4, el Supremo Individual. Cafeína de Barcelona. Corteina de Barcelona. En el número 4, el Supremo 547, el Papá de Bogos. Agradecidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid —gazbolista. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado, por favor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aplausos! La yegua que porta el número 4 Gracias señor Montador por poner en movimiento Eso es profesionalismo Saben que un lugar queda ubicado su ejemplar Una yegua de resaltar en ella la rienda, la disciplina Una yegua que como afronta esa prueba del 8 Con estabilidad en el andar y con simetría en el avance En su tren posterior, así mismo se ve en línea recta Una yegua que cuando va a la cinta dura Tiene seguridad y decisión Se acompaña de un buen galope Galope que se escucha de buena forma sobre la cinta dura Y en la prueba del 8 estable en el andar en ese galope Superado por ejemplares que tienen mayor ritmo de ejecución Con gusto para ella, la cinta de primer finalista La yegua que porta el número 2 Por favor en movimiento La yegua que llama la atención por su desarrollo La yegua que en cuanto al fenotipo, a su conformación Tiene una puntuación bastante importante Una yegua que encontramos en ella Gran nivel de reunión Manteniendo atributos de naturalidad Una yegua bastante pareja, bastante rítmica Una yegua que en todos los escenarios Tiene ese mismo nivel de comportamiento Que es prenda la galopar si es tan amable Señor montador Y una yegua que tiene vocación al galope Con estabilidad en su línea dorsal Va a ser superado por un ejemplar que nos expresó Un mayor nivel de ritmo En cuanto a la ejecución del andar Con gusto para ella El título de gran campeona reservada Y el ejemplar número 1 La yegua que tiene una mayor puntuación Por el ritmo, por el nivel de ejecución Por la compensación que ella expresa Una yegua bastante pareja Una yegua que en todos los momentos de la competencia Tiene ese mismo derroche de energía Ese mismo nivel de desplazamiento Cuando la vemos galopando Una yegua suave en su línea dorsal Una yegua que tiene impulsión en sus posteriores Y suavidad en sus anteriores Eso se refleja en la quietud de cabeza Y en la suavidad que expresa su señor montador Con gusto para esta yegua El título de gran campeona En el andar de la trocha Y galope colombianos Se notó de María Rosa En Rosalita Abuelo materno Huracán de Villa Maritza Su criador Luis Bedardo Parra Propiedad de Criadero Los Ángeles Basta en Besebrera San Juan En Caldas Departamento de Antioquia Monta John Jairo Tobón Con el título de gran campeona reservada Al ejemplar con el número 2 Recompensa de Barcelona Es una hija de Busefalo de Vuelta Grande Mensajera de Pirámides del Podrillo Abuelo materno Mensaje de San Esteba Su criador Criadero Barcelona Propiedad de Genética Barcelona Basta en Criadero del Remanso En Girardota Departamento de Antioquia Apunta Luis Carlos Maritza Cinta azul de primer finalista Al ejemplar con el número 4 Cafeína de Barcelona Es una hija de Hermano Sol De Villa Milena En Fantástica de Arizona Abuelo materno Pensaje de San Esteban Su criador Criadero Barcelona Propiedad de Jason Duque Mejía Basta en Busefalo de San Juan En Caldas Departamento de Antioquia Monta Juan Esteban Tobón Cinta roja de segundo finalista Al ejemplar con el número 3 Explosiva del Pentágono Es una hija de Arón En la reina del sur de la Alhambra Abuelo materno Duelo Su criador Rafael Huiches Propiedad de César Augusto Gil Basta en Busefalo de San Esteban 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 Amarillo tercer finalista Al ejemplar con el número 6 Divina Providencia de Santa Cecilia Es una hija de consul De Gran Dinastía En Huaca de Santa Cecilia Abuelo materno